Hola, bienvenidos a mi canal, bien soy Mamá Cuevas. Hoy voy a hacer un nuevo video, voy a hacer un pozole y también vamos a ir a una fiesta. Primero voy a hacer el pozole. Tengo muchas ganas de comer pozole, me vine a la tienda, voy a agarrar todo para hacer pozole ahorita. Bueno miren, ya tengo la carne para hacer el pozole, aquí tengo espinazo y costillita y tantita carne como así, como más maciza y patita de puerco y el maíz. Y aquí ya estoy hirviendo el agua, miren. Aquí al agua le voy a poner ahorita una cebolla y un ajo. Y acá tengo el agua para los chiles, voy a poner a cocer los chiles también ya. Ya está el agua, ya lo voy a empezar a echarle en las carnes. Primero voy, yo primero echo la carne y ya después lo despumo y ya después de despumarlo le echamos las demás cosas. Miren, aquí ya estoy partiendo el pedazo que les dije como la carne maciza que traje. Aquí ya la estoy partiendo para echársela. Ya, ya la lavé, ya nomás la estoy partiendo para ponerla a cocer ya. Ya es lo demás, el espinazo, la patita de puerco, todo lo demás ya se lo eché. Así que aquí también ya va esto. Ya lo voy a poner. Ahí miren, ya le eché lo demás, la patita, el espinazo y ahora voy a echar la carne, la carne maciza. Ahí está, ya está. Hoy siempre salió mucha, yo pensé que era poquito. Miren, ahí está. Ahora le voy a echar ajo y cebolla. Yo le pongo una cabeza de dientes de ajo. Le voy a quitar como lo más mucho de la basurita del ajo. Porque yo, yo, yo no los pelo. Para, para echárselo no los pelo. Yo lo echo así entera y para cuando está ya cocida, así no se batalla para sacarla. Ya nomás está cocida, cuando ya pues ya está el pozole, ya nomás se la saca. Yo así se lo echo entero, miren. Así le echo una. También yo le echo una cebolla morada, así grande entera. A mí me gusta que sepa, sabe bien rico. Así que nada más la voy a limpiar, la limpio y ya se la pongo. Pero para esto, la carne ya está tirando como la espuma, miren. Ahorita se la vamos a quitar. Ahí ya la está, ya va a salir la espumita para quitárselo. Va a ser un pozole tan rico, van a ver, bien rico. Les voy a ver a las muchachas a ver si pueden venir para que coman pozole. Si pueden y si no, pues, ni modo. Va a tocar comerlo nosotros. A veces si no vienen hoy, vienen mañana, pero de que van a venir, van a venir. Siempre vienen, les hablo y ya van a venir. Ya quiero para cuando venga Tito, que ya está el pozole. Por eso lo estoy poniendo bien tempranito ahorita. Y a mí me gusta hacer la comida temprano porque a veces Edgar me llama y pues me tengo que ir al trabajo. Entonces, así que aprovecho para hacerlo, para hacerla temprano la comida porque así para cuando me tengo que ir, ya nomás apago la estufa y ya me voy. Así que ahí está. Nomás le voy a quitar bien poquito aquí, miren, le quito bien, bien, bien poquito porque, para no quitarle mucho porque si le quitas mucho a ella, se defarata. Y así del otro modo, no se defarata. Aquí sí le quito un poquito más a este lado y a la limpieza. Miren, va a estar bien rica. Así ya está lista. Aquí la voy a poner. Me voy a esperar a que salga más bien la espuma para no detallar. Como la sangre que levanta arriba la espuma. Y mientras esto está, vamos a ir haciendo el chile. Miren, aquí ya tengo el chile. Es chile California. Quitar la semilla y ya los voy a poner a hervir ahí. Ya luego para licuarlos, para ya, para echárselo al pozole. Cuando ya esté hirviendo la carne y ya le quite uno la, lo, como la sangre que se le sale y todo. Entonces va a ir el chile. Ahorita les voy a ir explicando poco a poco. Miren, aquí ya los eché a cocer. Ya se está, ya está hirviendo, miren. Ya están hirviendo los chiles. Y ahorita para hacer el chile. Este pozole va a ser estilo mamacuevas. Cada quien tiene su estilo para hacer pozole. A mí así me gusta hacerlo como lo estoy haciendo. Este vamos a ir haciendo el pozole. El pozole. El chile. ¿Ok? Al chile le vamos a poner ajo, cilantro, un bolita, orégano, tantito comino. Un tantitito es de cada cosa. Yo, ustedes saben, como yo siempre les he dicho, yo nunca hago, hago las cosas con medidas. Siempre yo así nomás, no, no les sé el, a hacer medidas. Así que, oh, y la pimienta. Esta es la pimienta en bolita que uso yo. Esto es todo lo que ocupo nada más. La voy a volver a decirles. La pimienta, el comino, el orégano, el cilantro en bolita, el ajo. Porque a mí también me gusta echarle ajo en el chile. Y el chile, por supuesto. Pero primero vamos a poner todos los ingredientes abajo. Pimienta, yo le pongo poquita, ¿no? Mucho aire. Es tantita nomás. A ver, voy a buscar una cuchara para calarle cuánto es. Vamos a calarle con esta cuchara. Esta cuchara, porque no es una cucharada. Yo creo que es la cuchara más chiquita. Viene siendo como la cuchara del café, de pimientita. Sí, miren, una cucharada, las chiquitas, de las que se usan para el café, esa va a ser de pimienta. Y de cilantro, ya ven que la pimienta es un poco fuerte. No le tienes que poner mucha. Pero el cilantro sí ya es un poquito más. De este le vamos a poner dos cucharadas, no de café, ya de las cucharadas normales. Más grandecitas, pues. Le vamos a poner dos cucharadas de esta. Una, dos. Y de comino, de comino es poquito. Este también no se le pone mucho. Le vamos a poner media cucharadita de las cucharitas de café. Media, así tantito, miren. Sí, mucho menos, así poquito. No sé si lo alcancen a ver, pero es así, un más o menos. Así. Que es la medida esa. Ahí está. Ahora sigue el orégano. Orégano igual, es tantito nomás. Le vamos a poner una cucharadita de esta, de las grandecitas. Nomás uno, una cucharadita. Todo, ahora le vamos a poner el ajo. El ajo le voy a poner tres dientes. Tres dientes de ajo. Acá están. Y los vamos a pelar. Yo los voy a pelar, pero queda bien molida. En esta licuadora quedan bien molidas. Bien, bien molidas. Todo, ahora le vamos a poner, pues, lógico. El chile. El chile, yo le puse yo creo como unos 20 chiles. Más o menos. Miren, es el chile. ¿Saben qué? Me voy a poner un delantar. Me voy a poner un delantar. Porque me voy a manchar. Estoy seguro. Que ya ven que el chile es muy escandaloso. Esta agua nomás le voy a poner tantita. Y la otra le voy a poner otra poquita del filtro. Nomás poquita, sí. Esta otra ya no. Le voy a poner poquita de acá del filtro. Ahí está. Ya. Ahora me falta la sal. Igual, para esa. Igual. La sal se le pone al gusto, ¿eh? No es, pues, yo no les sabría decir. Porque yo siempre la estoy probando para ver si, para ver cómo está. Para ver cómo va quedando. Ahora la vamos a licuar, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ya está lista. Ahora la vamos a licuar. Ahora sí, vamos a empezar. Ahora vamos a quitarle la espuma que les dije que le sale a la carne. Ya la tiene ahí encima, miren. Ahí queda. Todo eso hay que quitárselo para que salga el pozole bien rico. Y te voy a agarrar una cucharita para quitarse. Yo tengo esta cuchara que tiene los hoyitos y así se lo quito bien más fácil. Así se le va quitando poco a poquito hasta que no tenga, y ya no tenga esto y va a salir bien rico. Ahora sí, ya le voy a dar otra revolvidita para que lo que esté abajo se vuelva a levantar, ¿eh? Así ya se vuelve a levantar y ya para quitarlo todo. Ahí ya se lo quité todo, pero sabe si le vuelva a salir otra vez. Ahora, a este punto, le voy a echar la cebolla ya. Ya le quité un poquito. Todavía ahí le sigue saliendo, pero pues es normal, ¿me entiendes? Pero ahorita lo voy a seguir quitando. Pero ya le voy a poner la cebolla, miren. Una cebollota le vamos a poner. Acer pozole es la cosa más fácil y rápida. Bien rápida y fácil. Así tienes una comida rápida. Bien fácil. Bueno, a mí se me hace bien fácil. Ya hice el chile, ya hice eso. Ahora voy a, para ponerme a lavar el nistamale para echárselo también. Aquí voy a seguirle quitando. Ya se levantó una poquita más de espumita. Aquí, así que voy a mandar saludos para toda la gente que se toma la molestia en mandarme saludos. Muchos saludos para toda la gente que son tan amables. Gracias, gracias. Y miren, ustedes coméntenme en qué les gustaría que yo les cocinara. La parte del pozole que les estoy cocinando ahora. A ver qué otra cosa les gustaría que yo les cocine a ustedes. Así que ustedes coméntenme. Y muchas gracias por todos los saludos que nos mandan. Así que gracias y bendiciones. Sigan viendo mi video. Compártanlo y pónganle like. Y suscríbanse. En el que no esté suscrito, suscríbase y déjenme en un comentario. Voy a abrir la lata para lavarla y para que ya esté lista para echárselo al pozole cuando ya esté todo. El grano se lo puede echar uno cuando ya está dejó de hervir y como en una media hora, una hora yo se lo echo. El grano no pasa nada. Al contrario, entre más lo deja uno, se pone más bueno. Entre más tiempo lo estás dejando, más bueno se pone. Bueno, voy a abrir la lata. Y así abrimos la lata para lavarlo. Y así ya estoy lista para cuando ya esté listo para echárselo. Ya lo tengo listo, ya lo tengo lavadito y todo. Así que ahorita ya nomás lo voy a lavar. Porque a mí me gusta lavarlo. Tal vez hay personas que no, a mí me gusta lavarlo. Y ya así lavado, ya para echárselo, ya lo alisté. Como ahorita ya tengo listo el chile, y ahora voy a listar el grano. Aquí todavía le está saliendo un poquito, miren. Mira. Por eso no le he echado ni el chile, ni nada. Me gusta echarle el chile cuando ya deja de salirle la espuma. Miren, aquí lo voy a lavar ya. Yo lo lavo bien, que se le salga todo eso blanco. Miren, el agua ya sale limpiecita, miren. Ya está limpiecita el agua. Ya no está blanca. Ya cuando miran ustedes el agua así, es porque ya está listo. Así que el grano ya está listo. Ya pasó el tiempo, ahora hay que... Hay que echarle el chile. Le vamos a poner el chile. Miren, como pueden ver, ya no tiene. Ya no tiene nada. Prácticamente ya el agua se mira como limpia. Le voy a dar esta última revolver, a ver qué. A ver qué sale. Ya le voy a echar el chile. Ya pasó como unos 40 minutos. Ahora sí ya le vamos a echar el chile. Así que... Esta licuadora lo muele muy bien, pero de todos modos aún así a mí me gusta. Como ya estoy acostumbrada a colarlo, todo me gusta colarlo, eh. Así que van a decir, ay mamá, ¿para qué lo cuelas? Pero no, sí me gusta de todo... Aunque parece que no queda... ¿Cómo se dice? La basurita sí queda de todos modos. Y a mí me gusta. Se me hace que sale mejor si lo cuelo. Así que mejor lo cuelo. A este punto ya se le pone el chile. Ya lo dejo que hirva tantito y le pongo el grano también. Aquí miren donde le estoy echando el chile. Va a quedar tan rico, van a ver. Quiero darle saludos a toda la gente que me dijo feliz día de las mamás. Quiero darle las gracias. Miren, ahí ya pasó un ratito. Ya está hirviendo. Ahora le voy a echar el grano. Ahí está, miren. Ya le puse el grano. Y le voy a dar una revolvidita. Mira, quedó súper llenito. Para cuando venga tito ya va a estar el pozole. ¿Ven qué facilito es hacer el pozole? Ya nomás esperar a que hirva, que la carne esté blandita y ya es todo. ¿Cuánto podemos tener ya? Como una hora y... Una hora veinte minutos. Yo pienso que como en dos horas ya va a estar. Y un ratito más y eso es todo. Yo ahorita voy a saber si te alcanzo a partir las cosas. Antes de que salga tito de la escuela y la nene. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Dónde está la tienda? ¿Quién llegó? ¡Dicky! Cha, cha. ¡Ay, mami! ¿Lista para comer, mami? ¿Lista para el pozole? ¿Ya? Vámonos a servirnos. ¿Y Paz? ¿Por qué no vino? Ah, me fue a comprar. ¿Más de ratito? Sí. Ok. Vamos a servirnos, hija. Bueno, miren. Aquí está el platito de Edith. Y aquí están todas las verduras. Miren, no les había dicho, pero ya partí todo. Ahí está la salsita, el cilantro, los rábanos. ¿Ese enseñaste cómo hacer el pozole? Sí. Oh, nice. El pozole sí. Pero no enseñé cuando partí. Y bueno, viste, si estaba pensando yo hacer el pozole. No sé cómo hacerlo. Ahí. Es como medio, medio, pero no lo siento. Es bien fácil. Claro. Mira, la salsita está bien buena. Usé otros chiles ahora. Vamos a ver qué dices, cómo salió. Ok, pues, vamos a empezar a comer ya, Chacha. Ok. No vamos a poder esperar ni a Ricardo ni a nadie, hija, ¿eh? Ni a nadie. Ok, a nadie. Ay, el que vaya viniendo nos vamos a ir echando otro platito. Ok, empecemos. ¿Pas, ready para comerme pozole? No quiero. Chacha, ¿no quiere? ¿Qué? No se me antoja. Ok. ¿Tú, Nelita? No se me antoja. ¿Qué es esto? Basura. I put it in there. ¿Tú tiro? No. No quiero que nadie tiente mi olla más que yo le di, no vamos a echar un platito. Vayan, vayan a In And Now. Se van a ir a In And Now, pero ya no van a volver a entrar a mi cocina. aquí los quería agarrar los que no querían comer seguro miren ahorita les voy a enseñar en 10 15 minutos cómo va a quedar el plato se van a chupar los dedos porque sabían rico como que si te gusta mucho la cebolla ricarda y la tiki también quiere y las lo que no no lo dejó que le gustó en el y se comió los platos fue chido para ya se chupó los dedos ya está paz no quiero otro platito y tú nalita mira está viendo el moco de chile porque está bien enchilosa esta está bien enchilosa bien enchilosa le digo a di que es otro chile que usé ahora pero está bueno está buena también no hija hija está más enchilosa la otra ya no quiero también ha dicho que no no quería pozole que quería otra cosa y mira no siempre ha dicho que no le gusta el posto y mira ahora lo que pasa es que ya está grande mira hasta una pata se está chupando hasta una pata se va a chupar los dedos va a chupar ahorita vamos a ir a un party de catboy a ver qué botas encontramos hoy viene tito ya encontraste tus botas tito mijo apúrate porque son como las siete y medio pero ya lo encontraste todo sí voy a ganar unos como tres cuantos los tres o así a ale a buscar las botas que seis eres 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 que seis puede ser tu hijo un ocho ahora si eres tú están ready todavía no el barcito y eso no le gusta la mesa no le gusta te lo que tienes no hay que te lleva ooooh están bonitos ayúdale a buscarlas el no tiene nada no a no 24 no no vas a agarrarte algo simple Tiro quieres que tu pose muera Y esto no es tu sección, vete a tu tamaño Tito, vas y vienes Y el Edgar, oh esas están bonitas también mi hijo El Edgar, Edgar ¿Listo? ¿Tú, Edward? La carta no está lista ¿Dónde está la carta de business? El Tito está limpando de sombrero amor No te gusta A ver Nelly, tú, tú, Nelly Tú, Nelly, Nelly A ver Ay, hija Uhhh Ponte lo de querer a tu papá Mira, amiga, qué hermosa señora Uhhh Tienes que llevar a un sombrero, hija, qué hermosa Uhhh, está todo sude I know, está todo sude Tienes que llevar a tu sombrero, trae una hermosa ¿No lo vas a comprar? Ah, no, está muy caro Mira, mira, mira Mejor me vengo solo Oh, oh ¿Quiere aplicar para la tarjeta de crédito? No ¿Se aplica? No, 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 no A ver Espera, espera, voy a ver Ah, pero el niño lleva Sombrero de 200 dólares Miren Era Era Ajá Es que es la última vez que vine, gasté 400 No Ay Pero nunca me traes nada, te vienes solita Ay, perdón Y ahora te tocas Sí Ay, si mi padre viene aquí Sí Sí Y nos invita a Dery No, ¿qué hiciste Dery? No, ¿qué hiciste Dery? Hay que usarlos Dery Pero me van a salir más de esta compra Le va a quedar mucho a ella de este No, eso es para ti Que me lleven los puntos para la cuenta de mi padre Pienso que a Papacuevas nunca le van a quedar ganas de volver a venir ¡Papacuevas! Que no te van a quedar ganas de venir con eso Yo contigo sí, pero con aquella aso, ¿no? Porque se va, ¿no? ¡Qué barba! ¿Cómo quiere que le compre la aso? Ajá, no Y cuando viene Dery, ¿viene sola? No, se viene sola O invita a los que ellos quieren y no se acuerda de ella Bueno, thank you Papacuevas por las cosas que nos acabas de comprar Thank you Dery Thank you Dery Thank you a ustedes por ser la familia perfecta Thank you Mira, le compré un sombrero a Edward, bien perrón Mira, pero me gusta Pero me gusta a mí ¡Ah! Mira que bien se mira, mira que bonito se mira Se le ve muy bonito Pinche cachetón Mira que chulo se ve Mañana va a andar quemando rostro No, yo no te voy a comprar uno de esos Está muy chulo de sombrero Good night Good night The next day Bueno, oye, se llegó el gran día de que a la Nelly le quiten sus frenos Que llame, ya vengo por ella, Tito y yo nos vamos a ir al panteón Ok, Nelly Hoy te regreso, hija Bye, mami Cámbiate para acá, para adelante Porque Tito y yo vamos a ir al panteón para visitar al niño Le traemos flores de las flores de ahí de la casa Eh, me gusta cuando es la temporada de flores estarle trayendo No comprarle, me gusta estarle trayendo de las de la casa Está como muy acostado ese asiento, Tito Ya, no sé cómo, sí Ok, entonces vamos para cuando la Nelly nos llame Ya nos estamos un ratito en el panteón con el niño, hijo Bueno, ya llegamos aquí al panteón Vamos a bajarle las flores al niño Le vamos a lavar la plaquita Y nos trajimos la mamalona de Edgar Ahora la agarramos Las flores y una botellita de agua para lavar la plaquita Hazle un ojito Miren, estas son las flores que les dije Son las de la casa Ah, sí, déjala, mi amor Ahorita las reservamos Las de las flores de la casa, miren Ya, hijo, qué sucia está Por ahí, nomás échale el agua y es todo ¿De esto la va? Sí, 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 sí Llénala ya para ponerle las flores Ahorita le ponemos las flores Y ya nos vamos Le voy a lavar la plata El sacate, mi amor, es el que huele bien rico Ya las otras ya se las habían tirado Ya, ya Mira, Tiro Ya Mira, Tiro, tú léele a la gente lo que dice la placa Para que les digas que sí sabes hablar español No lloren por mis Dice, no lloren por mis queridos padres Queridos padres Ajá Que no He He muerto, solo duermo Aunque nunca Fui 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 de ustedes Siempre fui de Dios Adiós, queridos padres y hermanitas O falta Tito Ok A ver, cuéntame ¿Verdad que tú me has dicho que cuando tú trabajes vas a cambiar la placa? Ajá Diles por qué Porque ahí nomás dice padres y hermanitas Ajá Y Tito dice que a él no lo incluimos en la placa de su hermano Porque aquí dice padres y hermanitas Ahora él quiere que diga hermano Hermano, ¿verdad? También Así que Tito cuando trabaje Dice que él quiere cambiar la placa de su hermano No quiere que esté así Quiere que diga también hermano No nomás hermanas Entonces ¿A dónde vamos ahora? A cortarme el pelo A cortarle el pelo a Tito Bueno, aquí llegué ya por Nelly Dice que ya está lista Que venga a recogerla Y sobre todo hay que llevar la tarjeta Porque hay que pagar ya la última vez Gracias a Dios que ya terminamos con esto Ya recogí a Nelly Dice que ya Le quitaron los Los dos Frenos Ya le quitaron los dos Porque a la otra le quitaron uno Porque el otro no salió bien Entonces no le quedó Ahora ya se lo quitaron Ahora sí ya automáticamente Ya no tiene frenos Nelly Vamos a ir a comer por primera vez con Nelly A ver qué reacción tiene la Nelly Podemos comernos un elote Ok, voy a ponérmelos otra vez para ir a ver Ok, voy a ponérmelos otra vez para ir a ver Ok, voy a ponérmelos otra vez para ir a ver Ay, ya podemos comer elotes Porque Nelly no podía comer elote La Nelly es una chile Ok, por el popote Dejale Ahí está, ahí está sí La Nelly es una chile La Nelly es una chile Y quiere jugar conmigo Al... ¿Cómo se dice? Rap Pitch Procedures Vamos a ver quién gana La Nelly es una chile ¡Algo! ¡Algo! ¡Hasta abajo! ¿Se acuerdan que les dije que Papá Cuevas me iba a decir algo? Ven, ahí me está arreglando No te reclamo, pero... Porque en sí, mira, llevé a ella, que es como el patio Ya comimos, lo vamos a arreglar y ya nos vamos al palito Ok Bueno, ya nos estamos alistando... Digo, yo ya estoy lista Papá Cuevas, ¿a qué horas te levantas? Cuando estén listos todos porque a mí me gusta... Ya estamos listos, Edgar Yo quiero ver los que estén queriendo salir porque yo me alito y corro El Tiro, Tiro, ya está listo ¡Ira Tiro! ¡Ay, Tito, qué guapo! ¡Eren! ¡El cowboy! ¿Hace falta el caballo? ¿Nomás le hace falta el caballo a Tiro para arrancar? No, mi donkey ¡Oh! ¡Su donkey! Ahorita nos vamos a subir a un donkey allá Mira, a ver donkey allá Uy, a lo mejor allá va a haber caballos Así que, let's go there Miren, papá Cuevas se mandó personalizar una hebilla ¿Verdad, Edgar? A ver, Edgar, enséñala Miren, qué bonita Y esta para mí Mira, esta era la otra que Edgar tenía Y ahora mandó a hacer esta Oye, esa está más brillante que la mía Mira Y ahora se mandó a hacer esta, miren ¡Edgar Cuevas! Uy, la Tito también está bonita, miren Está bonita Pero no está tan brillosa Bueno, ya llegamos al Target A agarrar la tarjeta Para el baby Mira, a ver qué bonita Está bonita Mira Hermosa está, ¿eh? ¿Papá Cuevas? Ya llegamos ¿Nos bajamos o qué? Mira, pues... Se me dice que va a estar bien caliente aquí, Nelay Ay, ya no le hagas el problema Mira que está bien bonito el clima así ¡Ay, qué buen aire! ¿No viste el montón de burros que están asoleándose ahí? Sí, está bien Sí, sí Mira, qué bonito arreglaron Veratito Aquí está mi rey de la casa ¿Quién es el rey de la casa? ¡Edward! Y la de Laya enseñándose a agarrar babies Ahí llegó el papá El papá también ¿Están le haciéndose su carita? ¿Como hace cuantos años era? Seis Mira, ¿ya tienes el tarjeto tuyo? Siro ¿Ya tienes la que te va a sacar tú también? ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Aplausos! La Nelay bailando con el cumpleañero ¡Oh! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.